Valencia, Valladolid, Madrid O sea, tú puedes decir, desde León Sí, pero con línea de altas veces Es que había uno que iba a Santander, no sé si Que se quejaban porque le habían puesto el labio a Santander Y resulta que es que te has dado lo mismo que el otro Te cobraban más y Vamos, el de León, no sé Aves y gallinas Estamos hablando del tren, no de la velocidad Sí, sí, te digo yo Te digo El tren a B Esa vez Esa vez Esta cosa es la verdad Que ese es el modelo Igual que el Tango Aunque vaya lento Lo que joder, coger el labio No oír en alta velocidad, que eso no lo entiendo Claro Para ir despacio Pero no solo que en el Tres Burras Pero no te lo venden como aves Aunque sea Tres Burras Como el de Extremadura ese Bueno, voy a cortar el este Cabrón Es que hay mucha gente, Antonio Sí, acabo de joder medio litro de tomo Por este cabrón Por este cabrón Yo tenía que matar a una rata Yo también Yo también Mira, Gok Guad fliles Hola Gok Buenas Buenas Pues Buenas Buenas ¡Pero Inicio! ¡Oh! Y lo que he visto Antonio ... Ah, no, me he equivocado. Quiere acá una champaña, pero no la he hecho, jajaja. Me da falta mi... Pero no se me ha dejado tomar cuatro de zumo. Una Coca-Cola. Con esto ya. Puse el agente ejecutor. ¿Te faltan pequeños? Me falta uno de medio litro. Vale. Yo tengo pequeños. Y mira, aquí tienes una campaña. Eso sí. Me voy a dar. Le he hecho un pañino. Me voy a preguntar a esta vez. Sin hacerle daño, claro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya me he ido Bueno casi me mato Ya... cojo de un coche ¡Está dos mil quinientos pavos este coche que tenemos! es que tenemos dinero los alumnos a ver si le termino de costumizar me atropello te pones en medio en vehículos distintos hay una caja fuerte no se rompe aquí sí me ha roto a ver si me veo a un momento no, no pasan solo las ruedas que aquí no hay aquí vienen tus amigos camión no pasan solo las ruedas deeeeee ven Bueno, a ver cómo vamos. Ah, mira, este se va a morir. Mira por él. ¿Dónde está el cabral? O ¿dónde está el cabrón? ¿A quién andas buscando, Antonio? ¿Al del medallón? Se va a quedar en quito coño. Es que cuando se mete a la tormenta se muere, pero... Se queda muy lejos. Ah, mira, este está aquí, pero está también en la tormenta. ¿Quieres entrar ahí? No. Vamos a mojar un poco los pies. ¡Vamos, chicos! Marais. ¡Vazra! ¡Vazra! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 Un reinicio, un reinicio Ahora nos vamos a echar reinicios Si, dispara, dispara a la fometa Y la has reiniciado Si Sigue disparando, está por aquí Ahí la tienes 65 Y ahora se coge el coche Se han metido la tormenta Mira a ver si lo puedes seguir Y el otro Que a lo mejor son las dos Son las dos Son la pareja Sigue disparando Vale, están disparando desde Se han bajado Se han bajado Se nos ha complicado esto De muy mala manera, Antonio Si Creo que, o sea, aparte está la viuda Si, si, la viuda está aquí Voy a tirárselo La viuda es constructora, eh La viuda es constructora Y voladora Si veo que eso me va a joder el coche Si se va a joder, eh Viene, estoy muerto Falta, falta la pareja Eh, Medallón Han soltado a Medallón Va ¿Para qué cojones te bajas sin avisas? Me cago el día, Antonio Para no... Avísame si te bajas Voy a darle, voy a darle Aquí ya estamos Ya es nuestro Sí, mis cojones Va, se me moja Va, aquí deja los puños ahí Bueno, que toma Pero que Voy a pedir repetición, Antonio Porque... Pues se han mojado Antonio, pues no sé qué ha pasado Que se han mojado Ha sido una cosa Ha sido una cosa Que no... Que sí se... Que se han mojado Que se han mojado Sí Pues te la voy a pedir Porque estaba pasando ya un sufrimiento Una vez gana Por tener la partida ganada Y que se te complica Bueno, pero... ¿Cómo que no? ¿Hemos ganado o no? Sí, pero ha habido un momento Que no hemos hecho mal, Antonio No, que no, que no Lo hemos hecho perfectamente No había tres viudas Que nos están follando por todos lados No, no, no No eran tres viudas Eran una pareja Y una viuda Va, estoy sin batería Pues... Me la vas a tener que contar A ver O bueno La haces y ya la veo luego yo A ver A ver A hacer la repetición Venga Porque éramos Cuatro, tres O sea, dos Pero luego hemos sido Luego hemos sido cinco, tres Claro Porque había dos parejas Y la viuda que es constructora O sea, la matamos Hace un... Hace un sin Dios A ver Menos mal Que nosotros éramos los únicos que teníamos Coche Y coche modificado Con cañón Pero más tú Te bajas del coche No me avisas Y me dejas ahí tirado Pues si luego dices que no me mueva Antonio Total Y luego van y se mueren solos No, bueno, solos no Se les hemos ayudado Algunas hostias se han llevado Hombre Más de una Nárrame nada Estos cinco últimos Quiero A ver A ver Pues creo que tengo yo Aquí un muerto El último Tengo un muerto y una asistencia El último Algún muerto habré hecho Porque si se ha muerto Ya no se habrá muerto No creo yo que se ha muerto A todos de pena Pues cuantas eliminaciones tengo Antonio Yo también tengo cuatro Aquí Aquí he matado a este A este le he matado yo A la viuda A la vida Me han apuntado a mí Y luego al otro Cuando me he bajado yo A intentar coger el escudo Que no he podido Y me llevaba ya a tirarles Toma Grito de magistral A ver Vamos a ver Vamos a ver cómo han sido Estos dos últimos A ver Si 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 Aquí la viuda la matamos aquí Ahí hemos matado a la viuda Bueno Uy Te metes en el tormento un poquitín Pero bueno Nada Hay uno Estaba a cuatro patas Si No Si Yo te voy a caer Pues si Porque Aquí Aquí Pezor De Lo que está En el suelo A ver Si El chile Este Se está aquí curando El cabrón Este Pero cuando han coge el coche Se ha puesto a curarse El cabrón Ahí no lo pone a la caja de la caja de la caja de Tesla A usted Se mete aquí y se muere Ay que bueno Ay que bueno Se ha atormentado Si ha atormentado Porque le quedaba un poquito de vida Claro A ver el anterior Este chilis No Este a ver Aquí es cuando estamos Tirando eso No sé No se Que le queda vida Porque no viene aquí apuntado No viene aquí No viene aquí No se No se Este mal aquí por las explosiones Vamos a ver la vida Esta es la vida, a ver como ver la vida Constructora que es que este tiene La vida tiene 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 muertos tiene la hija puta la vida La vida es la mejor de todas La vida es la vida, por lo menos yo creo que la va a ser claro Y vamos todos, es que en un momento vamos todos a contraerle Queda destruirle el lado Voy aquí claro, ahí le atropellamos Ahí le atropello yo y muere Lo que me lleva a los pinchos y Y muere Y aquí me atropellan a mi el cabrón Pero me hace daño Vale, por visto Málvulas a la Y te... y... y... F ¿Cuál? El... 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 la musiquilla esa que pone Ah, la pecha Sí, la he... Creo que sí que la he puesto Pero no, la voy a poner ahora Esta ¿Cuál? Cuál? ¿Cuál? Después, el... el... oj